Mi nombre es Antonio Gáez y soy director de Cuando la ven hacia el palo. ¿Nos querés platicar precisamente cómo surge la idea para este cortometraje? Pues desde muy chiquito me gustan mucho los cuentos de los hermanos mí, las ficciones que escriben, los cuentos de hadas, y creo que es una parte muy importante para la infancia de los niños. Entonces lo que yo quería retratar en este cortometraje era como el paso de una niña a ser adulto, un niño, al final a ser una adolescente. Y cómo en ese paso ellos pierden como el tacto hacia ese encuentro. Lo que quería retratar ahí era el paso de la niñez a la adultez, y esa pérdida de inocencia, reflejarla en el que bien respetaron la niña. Este es un cortometraje de fantasía y básicamente la idea. ¿Y cómo fue la concepción de toda la propuesta visual? Pues estuve trabajando junto con el director Alan Oñiga, hicimos mucho trabajo de ver pinturas, ver dibujos de los antiguos, referencias de pinturas a la LOL, de sketches, y con esa compilación que hicimos empezamos a armar nuestra paleta de color, todos nuestros diseños de perturbanos, y a partir de ahí decidimos con los tiros de la cámara, el color que quería llevar todos los recuerdos de la foto. Siendo una película de género que además es poco usual en el cine nacional, ¿cuál fue el reto más difícil para levantar el proyecto? Pues el reto más difícil para levantar el proyecto es que no teníamos apoyo de nadie, bueno, apoyo económicamente, más bien, sí teníamos un apoyo de muchísimas personas, de muchísima gente de aquí en Monterrey que nos prestó las ópticas, que nos prestó la cámara, que nos dieron las locaciones, las camionetas, y eso fue el reto más grande para nosotros, tuvimos que hacer un apoyo que aparentemente parece más grande de lo que es la mentalidad, y eso fue muy difícil. Realmente, por ejemplo, de lo que me preguntan de la estética, casi todo el cortometraje fue iluminado con un conjunto de Navidad, entonces, fue hecho con un recurso que pudiera encontrar en el café. Y le metimos casi una ayuda con el proyecto, y más el tiempo de pre lo grabamos, juntamos tantito dinero y grabamos la primera mitad, un proceso larguísimo para lograrlo, desde el guión que se realizó hace tres años, y por eso fue lo más difícil, pero seguirle, 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 todos los días, hasta lograr el resultado final de la mitad, casi todo a cabo. ¿Y qué sigue después del FIC Monterrey? Pues mucho, sigue el short, lo van a estar presentando en el short de México, ahorita ya está inscrito en unos 11, 12 festivales más internacionales, y estamos operando el resultado, pero como proyecto, perdóname, estoy trabajando dos guiones del artometraje, esperamos ya poder realizarlo. ¿Por qué no invitas al público de Cineastas MX a que te sigan redes sociales, para que puedan seguir la ruta de festivales y puedan verlo también en la Ciudad de México? ¿Cómo le digo? Público, así tan solo. ¿O Cineastas? Cineastas, este, pueden seguirnos en darkmountain.mx, ahí está la página, ahí nos pueden seguir en redes sociales, igual darkmountain.mx, y también en Twitter y Facebook. Muchísimas gracias.